buenos días amigos aquí miren haciéndoles este vídeo pero más que nada este es una promesa que le hice a una nietecita de una suscriptora que le gusta ver al relámpago entonces yo le dije que iba a sacarle vídeo un poquito el relámpago de lo que hace entonces este mire ahí va y le dije le dije a su abuelita que le iba yo a sacar un poquito de vídeo al relámpago bien relámpago saluda a la niña de la señora entonces para que esté esté un poquito quietecito porque es muy inquieto entonces miren yo le enseño una tortilla es esta y ahí va a estar lo que pasa que siempre me acompaña pero ya ven que nomás está un ratito entonces pues ahorita yo lo voy a sacar un poquito más para todos los niños que estén viendo este vídeo de las plantas con su mamá con su abuelita o así con alguien este a ver si les gusta el relámpago relámpago ven saluda a los niños porque les digo relámpago relámpago es muy comelón entonces miren yo les voy a aventar esta le voy a aventar esta tortilla para que esté el relámpago lo vean cómo corre y así entonces ahorita le se la voy a dar para que este él venga porque tiene a otro amiguito que se llama toby pero él le gana las tortillas listos niños ahí va la tortilla para el lámpago relámpago miren y después va y este y se la lleva a esconder miren vamos a ver dónde se le está comiendo para que vean cómo es el relámpago se va a este lugar y la esconde ahí está relámpago que comes entonces amiguitos yo aquí les dejo a relámpago para que ustedes lo lo miren y ahorita esto es para ustedes para los nietos y niños de las señoras que ven este este vídeo ahorita les voy a enseñar unas plantas a ustedes amigos para que vean cómo va mi jardín miren amigos ahorita les voy a enseñar no les voy a enseñar ahora sí que nada en especial sino nada más aquí un poquito de mis plantas porque en realidad no está pasando nada pues más que creciendo y que llegó mucho ahora sí que mucho la lluvia y también este pues cayó granizo entonces pues sí unas plantas y me las maltrato pero como les digo pues también ellos de allá de donde de donde ellos son pues también les cae lluvia granizo y pues están a la interperie pero pues bueno ahora sí que ellos de todos modos salen adelante porque pues aunque les cae el granizo los les les tira pues algunos capturcitos unos hijitos pero de todos modos pues ellos se recuperan entonces pues bueno ahorita ahorita pues como les saqué un poquito de vídeo al al relámpago que le dije a este a esta amiga suscriptora de que le gusta su nieta el vídeo de de relámpago pues le dije que le iba a sacar un poquito de vídeo relámpago y de paso pues les enseño mis mis captos amigas así van miren esto es lo que lo que yo tengo ahorita entonces pues yo se los enseño aquí con mucho cariño porque pues de todos modos esto es lo que yo veo yo veo aquí todas las mañanas que vengo a verlos pues a mí me gusta verlos y de paso pues enseñárselos aquí en mi azotea es cuando yo vengo todos los días aquí me relajo un poquito y pues ya ya luego ya me voy a ver qué que hago miren amigos este es un calanchoe que le está saliendo hijitos miren ese también le sale en las en las hojas hasta ahora me di cuenta porque en realidad pues yo no sabía cómo este calanchoe se reproducía pero pues ahora sí ya ya mire mire ahí están los los hijos miren esos son los hijos ese calanchoe que está muy bonito porque su alrededor de sus hojitas es dorado y miren amigos pues como les digo el granizo pues las estropeo miren ahí están esas estas las tengo aquí ahora sí que no están cubiertas de nada pues el granizo las estropeo miren así que si ustedes amigos pues si las pueden tener abajo de un techito pues ahora sí que pongan las porque si se estropean muy feo luego se componen y tengo otras abajo de ahí sí abajo de un techito y pues bueno esas están bien pero esas que tenía yo ahí sí se estropearon y estas que tienen las hojas más duras no les pasó nada porque ya estas ya tienen aquí mucho tiempo y no se estropearon miren esas están bien esta esta roja también y entonces dije voy a enseñarle un poquito a mis amigas de mí de mis captos miren estos de las barditas también están aquí muy bonitos espero que les guste un poquito de lo que yo tengo miren esta está a punto de de florecer y este y luego se las enseño es la aleta de tiburón que ya va a florear luego se las enseño floreando y así miren estos son lo que tengo aquí se los enseño así como luego les doy un recorrido así les doy ahorita este este recorrido amigos pues para que no se olviden de mí y este pues yo tampoco me olvido de ustedes ahora sí que yo yo me imagino cómo son ustedes dónde viven y por eso pues yo yo aquí se las enseño miren aquí tengo un este cactus que la verdad como lleva y va mucho para arriba este y esta es la mesa que que yo tengo aquí espero les guste amigos yo les doy este pequeño recorrido aquí muy bonito miren ahí está la la santa maría floreando y este y ese que les dije yo huevito ya se secó pero ya tiene una florecita esa moradita es su florecita y va a echar otro huevo cuando esté yo se los enseño y miren esto es lo que tengo aquí espero les guste amigos miren y el chile piquín tiene mucho chilito todos esos rojos son sus chilitos que que él tiene y también tengo esta que acabo de plantar esta higuera a ver cómo cómo sigue y más que nada los quería yo saludar amigos que no se olviden de mí yo no me olvido de ustedes y pues ahora sí que ojalá no se vuelva no se haga repetitivo mis vídeos yo más que nada quiero platicar con ustedes cuando cuando yo vengo aquí yo quisiera filmarles muchas cosas pero pues ahora sí ya les he enseñado muchas cosas que que pasan aquí miren esta malla se las pongo a las plantas porque les digo que vienen los pájaros y las empiezan a a rascar y pues ahí les pongo esa protección miren esa esa de otro cactus ahí trae un hijito miren le va saliendo un hijito espero les guste y esto es un poquito de lo que tengo en estas mesas esta corona de cristo que está muy bonita ya va creciendo mucho y yo aquí se las enseño para que este ustedes las vean amigos y les guste miren les digo que yo les pongo esta malla esa malla para los pájaros porque ya les dije que que me las pican sacan la tierra y tiran los cactus y eso es lo que lo que yo les enseño amigos espero les guste y se entretengan un poquito de todos modos las plantitas todas son muy bonitas nos dan nuestras sorpresas y y florean miren esa está floreando esa que le dicen mala madre o listón o lazo de amor miren y ahí tengo mi miren mi epazote bien grande que no se acaba está ahí en esa en esa biznaga se lo iba a quitar pero pues ya siempre lo dejé ahí porque pues si lo ocupo entonces pues miren esa esos otros cactus y estas orquídeas pequeñitas miren ahí tiene su su semilla que da miren esa esa es su semilla miren esa ahí se las enseño miren ahí tiene otra otra semilla y así y miren entonces pues aquí yo se los enseño espero les gusten amigos y que no se fastidien y me sigan apoyando y dando y dando sus likes sus visitas miren ya comió relámpago ya está ahí en el sol relámpago porque eres tan flojo ahora ya hasta te estás rascando dile adiós a nuestros amiguitos diles adiós ya se fue relámpago adiós relámpago de la tortilla ella se fue bueno amigos espero les guste miren ahí me siento a tomar un poquito de sol y a ver mis plantas y enseñárselas espero les gusten amigos bueno amigos pues que tengan un lindo día y que estén bien y este y aquí nos vemos en otro video primero Dios ahora sí que suscríbanse y denme like hasta un nuevo video bye 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 bye